Estamos conversando con el gran artista Carlos Varela, que está de visita en Miami y que va a dar un gran concierto celebrando sus 30 años de carrera artística este sábado en el Miami-Dade County, ¿no, Carlos? Exactamente, 8 de la noche. 8 de la noche. Y que espero que vengas esta vez. Pero es que voy a estar desde las 7, desde las 7. Con Zoe incluido. No, con Zoe no la puedo ir, porque ella se duerme a las 7. Ah, ¿se duerme a las 7? Pues pensé que me decía que se duerme con mis canciones. Aunque tengo canciones infantiles también. Claro. ¿Y con qué canción piensas abrir el concierto este sábado? El concierto, como te contaba, Jaime, son tantas canciones y queremos... Prácticamente las canciones van a estar casi empatadas. Queremos tratar de no dejar afuera canciones que significaron algo durante tantos años, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir con canciones como Los Peces. ¿Te acuerdas de Como Los Peces? Claro que me acuerdo, me encantan Como Los Peces. Esta es una canción que es como una especie de experiencia religiosa. Esto no tiene que ver con Enrique Iglesias, para nada, pero... Porque cuando yo estaba componiendo estos versos, o sea, las iglesias hablan de la salvación y la gente... Se pide cosas en silencio, como Los Peces, y empiezo a hablar de... en la cara de Jesús, hay una lágrima rodando. Lo primero que se me ocurre después, inmediatamente, es lágrimas negras. Yo digo, guau, ¿de dónde salió esto? Y era, en serio, era como una visita de Miguel Matamoros. De Matamoros, tú me hablaste, Matamoros, yo no sabía quién era, ahora ya sé. Y entonces, por eso es que yo hago... es como un homenaje, ¿sabes? Recuerda que lo que estudié fue teatro. Hago como una apropiación de su famosa canción, Lágrimas Negras, pero con otra... Con otra melodía, con otra armonía, y es un homenaje realmente a la aparición, porque además quedó prácticamente como si... La estaba componiendo conmigo en ese momento, ¿no? Como Los Peces, por eso esa parte dice... Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Lágrimas, los muchachos hablan de desilusión Y en silencio van al mar y se largan como los peces Y en la cara de una madre hay una lágrima rodando Lágrimas negras Lágrimas negras Por ahí. También haré... Gracias. Tenemos a Red Los Nuevos también de... Con los años, eso de alguna manera lo aprendí de abuelo Dylan, que siempre lo criticaba mucho, porque cambiaba las versiones, de las versiones originales. Y sabes qué, después con los años lo entiendes, porque es muy aburrido tocar toda la vida. Claro. Por favor. Entonces, tenemos versiones también, que es una manera también de dar oxígeno a muchas de estas canciones, versiones de temas como Un Ángel, por supuesto va a estar Guillermo Tell. Pero reinventadas o actualizadas. Exactamente. Mucho actualizadas. Mucho más cerca, ya que tienes una banda de músicos fantásticos. Claro, claro. ¿Por qué no? Y los músicos cubanos, tú sabes, en Cuba hay tantos músicos... Talentosísimos. Exactamente. Y con una educación y una formación musical tremenda, pues es una buena oportunidad también para el show, hay momentos también de jazz, de blues, y es bien... No te lo pierdas. ¿Cómo lo voy a perder, hombre? Voy a estar ahí de todos modos y va a ser un gran éxito. Muchas gracias. Y celebro que vengas a compartir tu arte con nosotros aquí en Miami. Y espero que saques el DVD de... El DVD lo vamos a sacar seguramente para fin de año. Para fin de año. Porque es mucho trabajo, es el DVD, que es doble, más el CD, el CD doble, y una película. ¿Y una película? Sí, claro, porque entrevistaron a cientos de gente... Sobre ti, sobre tu vida. Exactamente, pero sobre todo en la voz de grandes artistas cubanos e internacionales, ¿no? Y eso es muy bonito. Si recuerdo bien, tú naciste el año 63. Exactamente. O sea que vas a cumplir 50... No, acabo de cumplir el 11 de abril. ¿Has cumplido 50 años, Carlos Varela? Un aplauso para él. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. ¿Dónde estabas? Eh, ¿sabes qué? Me fui a... Bueno, ya sabes que en La Habana ahora cada semana se inauguran más o menos 20 bares y 45 restaurantes. Es una furia tremenda. Se está pareciendo a Madrid. Y bueno, pues me fui al bar y al restaurante de un par de amigos, de grandes amigos, hermanos míos de toda la vida. Y era una manera también de ayudarlos a promocionar. Claro, claro, claro. Entonces me fui allá con un grupo de amigos, mis músicos, amigos pintores y la pasamos. ¿Fue una noche feliz? Absolutamente, sí. ¿Cómo está Gretel, tu novia? Está muy bien ahí con su yoga, sus pilates, con sus gatos y sus perros también. Te mandan un beso. Eh, porque recuerdo que dijiste que tenían cinco gatas. No, no. Cinco gatos, esos son los de la casa. Ah, los de la casa. Afuera de la casa hay 20. Porque los gatos se llaman, ¿sabes? Se llaman. Dicen, bueno, vamos a esto, que aquí nos dan comida gratis. Está divino este hotel. Entonces tú te levantas por la mañana y tú vas, yo vivo en el bosque, en Nuevo Vedado, una casa rodeada de árboles, y tú vas por cualquier ventana y lo primero que te saluda es un gato. Todos tienen nombre. Todos tienen nombre. Sí. Y le da de comer incluso a los gatos del vecindario. Absolutamente. Sí, es una, es una, es una, es algo que realmente ella termina disfrutando. Gretel me decía, ¿por qué no hacemos un gran concierto en La Habana para regalar fondos? Para, para los gatos callejeros. Regalar fondos para darle comida. Le digo, porque vendrían 20.000 personas y dirían, miau. Ja, 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 ja. Eso es muy fuerte. Un aplauso para Carlos, eso es muy fuerte. Ah, ja. Ahí está todo dicho Carlos, mi respeto, mi admiración Felice 50 Es una vida fecunda, llena de arte Espero celebrarlo contigo Claro que sí, estaremos contigo Silvia y yo Aplaudiéndote este sábado 8 de la noche Miami Dade County Todo lo mejor Mi cariño y mi admiración Un aplauso para él por favor Gracias Carlos ¿Quieres que me guste?